En el marco de la celebración del Día de la Madre Nicaragüense, la Municipalidad de San Marcos se ha dado a la tarea de realizar limpieza y embellecimiento del Campo Santo de esta Municipalidad. Ya tenemos ocho días de estar en mantenimiento aquí, siempre se mantiene siempre limpio, pero como viene el Día de las Madres queremos tener limpio nosotros aquí para que vengan a visitar a sus seres queridos. Ah sí, ando limpiando ahorita, mire ya el Día de las Madres ya limpio. ¿Trabajo particular o familiar? Familiar y particular, vengo a verlo. ¿Para ganarse su limpio ahí? Sí, así es. ¿Siempre para estas fechas acuden a los seres? Sí, siempre vengo yo, me mandan ahí que venga a limpiar y yo vengo a limpiar a mi familia y a algunos que me busquen, pues ahí voy. Además de la población y familiares que tienen a ese ser amado en este Campo Santo, se han hecho llegar a este lugar para realizar remozamiento en las tumbas. Y visitar este 30 de mayo a esa madrecita que ya partió a la Patria Celestial. Desde el departamento de Carazo, para Crónica TN8, Cintialarios, Espinosa.